Máscara contra cabellera Bienvenidos sean todos los amantes de la lucha libre a su canal Máscara contra cabellera El día de hoy les hablaré de un luchador El cual pasó de ser clavadista en Acapulco a estrella de la lucha libre Él es el fantasma de la quebrada Ángel González Noyola, mejor conocido en el mundo de la lucha libre Como el fantasma de la quebrada Nace un primero de noviembre de 1928 En Acapulco, Guerrero Inició entrenando lucha libre desde la preparatoria La cual solo concluyó y por falta de recursos económicos Empezó a ejercer el comercio informal en la playa Lugar donde también se dedicó a ser clavadista en la quebrada Su principal maestro en la lucha libre Fue luchador de nombre el murciélago Velázquez El cual lo entrenó para que debutara en el año de 1957 En Torreón, Coahuila En una lucha contra Pedro Bolaños Y en la Ciudad de México estuvo por primera vez En la arena Coliseo de Perú 77 En una lucha contra el troglodita Flores El nombre del fantasma de la quebrada Es un mote que le puso el señor Chucho Lomelí El cual en esa época Era un cazador de talentos para la empresa mexicana de lucha libre Y el cual sabía Que Ángel González a la par de su trabajo como luchador profesional También era clavadista en la quebrada El fantasma de la quebrada Se dio a conocer por ser un luchador extremadamente rudo Y protagonista de unos lances espectaculares en el cuadrilátero Los cuales eran tan arriesgados Que la comisión de lucha de la época Le prohibió realizar dichas ejecuciones Dentro de los encuentros de lucha libre Por lo que el paso del tiempo Fue necesario evolucionar Convirtiéndose en un luchador De ejecuciones a ras de lona El fantasma de la quebrada Fue uno de los luchadores que protagonizó Una de las luchas más encarnizadas de la época Ya que tenía una fuerte rivalidad con el enfermero Rivalidad que terminaría El 11 de marzo de 1963 Con una lucha de apuestas Máscara contra máscara Que se llevaría a cabo en la arena México En la que el enfermero realizó una llave tan fuerte A la pierna del fantasma Que terminó desmayado Al no aguantar tan fuerte castigo Por lo que al finalizar la lucha El fantasma de la quebrada Tuvo que ser atendido por el servicio médico Y se dio cuenta al despertar Que ya había perdido la lucha Por lo que ese día El fantasma de la quebrada perdería su incógnita Mostrando su rostro A todo el público asistente Ángel González Al perder su máscara Al igual que muchos de los luchadores También perdió el éxito Ya que en esa época Eran mucho más populares Los luchadores enmascarados Por el misticismo que envolvía sus máscaras Finalmente el fantasma de la quebrada Jamás pudo llegar a ser nuevamente Un luchador estelar Sin embargo Fue considerado Un maestro para las siguientes generaciones Uno de sus más grandes alumnos Entre muchos Fue Kanek Con el paso de los años Se retomó la máscara Esperando tener nuevamente La aceptación de los aficionados Con un personaje llamado Black Power El cual portaba una máscara Y un traje igual que el del fantasma de la quebrada Finalmente No fue así A pesar del atuendo No fue reconocido por las nuevas generaciones Por lo que pasó desapercibido Tiempo después El estado de salud de Ángel González Empezó a deteriorarse Ya que se le había diagnosticado diabetes Lo cual le estaba afectando Significativamente la vista Finalmente Ángel González Noyola Pierde la vida Un 10 de julio de 1994 A causa de una embolia cerebral A los 66 años de edad Sin más que agregar Los invito a que se suscriban Le den pulgar arriba Y si les gustó este video Lo compartan Ya que de ese modo Nos ayudan a seguir subiendo contenido como este De igual manera Me envíen sus comentarios y anécdotas Los cuales son muy importantes Y enriquecedores para mí Y me despido de ustedes con un Hasta pronto